Si sale mal, la culpa es tuya, me parece. Buenos días, desde Grecia. Hoy es un día muy importante. No sé si podéis apreciar en cámara, el cielo como está aquí en Grecia desde ayer. Tormenta del desierto del Sahara. Mirad esta foto de ayer. Está todo sucio. Hola. ¿Cómo te hablas? Gracias. ¿Por qué ponemos...? Sí, por favor. Confirmo que no tienes en mí. Por otro lado, deseo un buen viaje. Gracias. Sorprendentemente, un café bueno en un aeropuerto. Es que quiere calivar a pronto a la moneda aquí. Permisos porque esto lo voy a hacer. Buenas, ¿qué tal? El room... ¿Alba puede ser? Room Mate Alba Hotel. Esto está... ¿Te digo la calle? Calle de las Huertas 16. ¡Qué buen suelo! Ok, ¿qué estoy haciendo aquí en Madrid? Acabo de llegar. Por cierto, si no visteis el anterior vídeo, vengo de Gre... Lo he dicho que venía de Grecia hoy, no sé, ya no me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo en Madrid? ¿Qué he venido a hacer en Madrid? ¿Y por qué os he dicho esta mañana que hoy era un día muy importante? Ok, ¿recordáis que os dije que Link & Co me había fichado como director creativo de la marca? Aparte de ser embajador de la marca y hacer de influencer o creador de contenido propio, durante este año voy a crear 5 piezas de contenido para Link & Co. Esta luz no me gusta. ¿Y en qué repercute eso? Repercute en tener la idea creativa, dirigirla, producirla, editarla... Todo está en mis manos. Pues bien, hoy es el día que hacemos la primera pieza de estas 5 que tengo que hacer para Link & Co. Y no estoy solo, sino que estamos todos los embajadores de España de Link & Co aquí. Sasar Italiano, Uri Sabat, Valentí San Juan, Elias, Schiffer y... un servidor. Somos 6 en total. Ah, hoy me toca dirigirlos a ellos a hacer ese contenido para Link & Co. Lo tengo preparadísimo. A ver, grabado por tu blog, por Link & Co, por Will seras de editar... Calla, 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 calla. Ah, claro, esto no lo he explicado en el blog, que me cargué ayer el ordenador en mi Macbook. 2.500 euros. Pero bueno, va. Está bien. Esto será para esto. Fede, ahora bajamos que Abel está probando aquí las cámaras. Acabo de sacar de la maleta el trípode y mirad cómo está el trípode. ¡Saguid! ¡Bueno! Está grabando, está grabando ya. ¿Cómo te voy a hacer? No me fío esto, tío. Me fío más de ti. A ver si vas a los barrios donde vas. A ver si te encuentras movimientos. Está bien, está bien. Era eso, dos turnos y teníamos que hacer un challenge que cada coche, como eran eléctricos, híbridos, utilizar los menos kilómetros posibles, ¿vale? Porque no tenemos los coches. Tampoco tenemos conductor. Tampoco tenemos conductor. Y la idea es ir a tres sitios así cónicos de Madrid que hemos seleccionado. Chamartín, que está el mural en el parking que se ve en las torres de atrás. ¿Ventas? La plaza de Toros, las ventas. Y al lado de las ventas hay otro mural así guapo también para hacer ahí una foto. Ok. Entonces… Vamos a grabar todo el coche, grabamos la intro, cada uno tiene una frase. Y para entonces. Si sale mal, la culpa es tuya. Sí, claro. Pues me parece. Vamos. Hemos tenido un poquito de problemas con la producción. Vamos a instalar una de las cámaras. Esto me molesta. Segunda cámara instalada. Sí. Si están en sedes y tal. Si no se ve, vamos a ver. Vale. Vamos a las ventas y es eso. Es en plan, gastar la menos eficiencia posible. Conduciendo por Madrid. ¿Teníu? Teníu ahí guarraderas, voleu. ¿Tienes tú las cámaras o te las has robado? Vale. Yo te he visto. Si estaba ahí y ya no estaba. Suerte. ¿Cuál es un gran plan? Con la voz lo grababa así, ¿sabes? Un, dos. Arriba también. Vamos a seguir el link and go por todo Madrid. Tienes que cropear demasiado. Deseando suerte. Yo he visto que tengo muchísimo más, más. ¡Ori! Se entera. No, no, el del coche de delante. Perdona. Es que no sé qué están haciendo, que se están partiendo el culo. Miren estos. ¿11 kilómetros? ¿11 kilómetros? ¿Eran 7 kilómetros? ¿Cómo? ¿En qué momento? Que la has liado. No, 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 no. La has liado. No, no, no. Si no me estáis marcando vosotros que sois los pinches. No, porque los huevos de los pies. Taxi. ¡Que me he equivocado! ¡Me he equivocado de ruta! ¡Me he equivocado! Ve por lo que te dice el GPS. No vaya por ningún otro lado. Pues sigue tú el GPS, filmé. Bueno. Hacemos cambio de coche. Presión de neumáticos baja. No me jodas. No, no pasa nada. Se puede... La que no salía, Valentí. Madre mía. ¿Ha encendido? No creo, no. Vale, hay que ir a... 2.45. Chamartí, al parking. Chamartí. Al mural ese. Gracias, tío. Guay. ¿Qué grabas en horizontal? Es para... No, esto es behind the scenes. Luego tengo el... Cuando es para el reel se grabo así. Ah, está siendo para tu canal también uno. Correcto. Vale, vale. ¿Qué te parece que Sasa está pidiéndole a una compañía de alquiler de coches otro link que hay aquí para grabar una escena? Por la cara. Es un máquina, eh. Lo está pidiendo, eh. Lo está pidiendo, eh. Lo está pidiendo, eh. No, pero... Esto es lo único que es motivar a la gente. Motivación. Pam, pam. ¿Quieres ser tu propio jefe? Apúntate a mi curso online. Link en la pío. Bueno. Ya hemos acabado. Nos falta la intro. Eh... No sé lo que va a salir de aquí. Es un poco... Un poco... Periculoso. Gracias y perdón por el... La vueltita. ¿Vosotros? Es increíble. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego jefe! Bueno. Me han liado estos. ¿Me traes un entrecote, por favor? Hola. ¿El punto de la carne? Eh... Al punto. Al punto. Bueno, ya hemos acabado el shooting. Ya hemos acabado de comer. Bueno, en verdad no hemos acabado el shooting. Esta tarde tenemos la escena final esta tarde en el club que inaugura Link & Cook in Madrid. Por eso todo esto. Porque se inaugura nuevo club aquí en Madrid. Cuando digo club, no es un club como Isoteca. Es que... Link & Cook llama a sus... Clubs. Dejo cámara aquí. Tengo que ir a Puerta al Sol, que estamos a tres minutos, a recoger mi nuevo ordenador. Que como os he dicho antes, os ha dicho Alex. Mirad. Ha muerto. Ahora sí. Podemos empezar a... Jajaja. Listo. Duchado. Me voy a poner algo encima así. Tranquilos. Mirad esta camiseta. Totalmente transparente. Totalmente agujereada. Este es el outfit. Es posible que tenga frío luego, pero para no ir hay que sofrir. No quiero dormir siempre. No, pues... Tú, Rens, ¿qué? Está... No, que... Dile... Dile el salsa que está de Ibiza y no lo sabe. Sí, me he vestido así, un poco de discotequero de los ochenta y el salsa... Vaya... Un moicano que lleva, eh. Y ya estoy viendo la ubicación... ¡Ojo, eh! ¿Dónde estamos? También uno. No hay pata para comer. Aquí viene. Aquí viene. Madre mía. Estamos en el corazón de la ciudad. De Madrid. Espectacular. 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 Estos tíos delante de la foto siempre. Sácanos guapos al menos. Peño. Vamos a inspeccionar el nuevo club de Lingangok aquí en Madrid. No lo hemos visto. Es el primer día que lo vemos. Una vez más, por favor, eh, por favor. Seguridad. Una vez más, sí. Hay que ganarlo. Este, ¿cómo te acuerdas la última vez que grabamos? Que tú estabas todo el rato diciendo... Y justo se han encendido las luces. Sí, pero no era por mí. ¿Seguro? Sí, sí. O sea, la única persona que no ha conducido y la que conduce mejor de este coche, que soy yo... Quería decir... Chivariano o Dopo, no sé qué. Sí, sí, a pura mierda, sí. Me reía. Y que nunca se pueda demostrar porque ya estamos yendo al último spot. Pero lo que se demuestra es que eres un pésimo copiloto, chaval. Chau.